proclamación del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo los fariseos en cuanto salieron se confabularon contra él para eliminarle jesús al saberlo se retiró de allí le siguieron muchos y los curó a todos y les mandó enérgicamente que no le descubrieran para que se cumpliera lo dicho por el profeta isaías he aquí mi siervo a quien elegí mi amado en quien mi alma se complace pondré mi espíritu sobre él y anunciará el juicio a las naciones no disputará ni gritará ni oirá nadie en las plazas su voz la caña cascada no la quebrará ni apagará la mecha humeante hasta que lleve a la victoria al juicio en su nombre pondrán las naciones su esperanza palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos en este sábado de la décimo quinta semana del tiempo ordinario el señor nos invita a mirar la figura del siervo de llave este siervo sufriente que se encarna en la persona de jesús hoy día el señor nos invita a abrir nuestro corazón a la figura de jesús a la persona de jesús hermanos él nos invita a un amor auténtico a cristo presente también en el otro por eso vemos como los fariseos ciegos lo tienen delante ven sus milagros ven como cura y sin embargo quieren matarle cuántas veces nosotros también hemos matado al señor en nuestro corazón hemos intentado matarle hemos confabulado contra él pero hoy día el señor nos responde con amor nos invita a la conversión a partir de esta figura del siervo de llave del profeta isaías dirá esta profecía he aquí mi siervo a quien elegí nosotros hemos escuchado estas palabras en el evangelio este es mi hijo mi amado en quien pongo mis complacencias en quien me complazco lo dirá el señor en el bautismo y lo dirá también en el monte tabor en la transfiguración luego dirá pondré mi espíritu sobre él y anunciará el juicio a las naciones lo vemos esta esta presencia del espíritu santo que se posa sobre el señor lo hemos visto en el bautismo como el espíritu santo en forma de paloma se posa sobre la cabeza del señor y esta este anuncio este juicio a las naciones lo ha dicho el mismo evangelio de mateo cuando el hijo del hombre se siente en el trono de su majestad y juzgará a todos los pueblos su juicio será la misericordia por esta misericordia que nos muestra hoy el evangelio no disputará ni gritará ni oirá nadie las plazas su voz esta es la actitud de jesús que podemos ver que dicen los santos padres que frente a pilato frente a herodes frente al príncipe de los de los fariseos no se defendió no abrió la boca no se defendió hoy esta es la misericordia a la que nos invita el señor a contemplar al señor que por nosotros ha entrado en la pasión en la muerte por nosotros ha resucitado por nosotros por nuestra justificación dirá san pablo hoy queridos hermanos en el contexto que estamos viviendo no nos queda otra cosa que escuchar las palabras del final de este evangelio y en su nombre pondrán las naciones su esperanza cuánta esperanza necesitamos en este tiempo cuánta fe cuánto amor tantas personas están viviendo hoy día en el desespero en la angustia por esta pandemia por la enfermedad por lo que sea por los problemas pongamos en el señor nuestra esperanza él lo ha dicho también en el evangelio de mateo 28 cuando ir y anunciar a todos los pueblos ir y anunciar la buena noticia a todas las naciones hoy acojamos la palabra del señor que con esta palabra viene la esperanza para nosotros la esperanza de una vida nueva la esperanza de la resurrección la esperanza de poner nuestra confianza en el señor esta esperanza también del amor de amar como cristo nos ha amado que el señor les bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén